Diseño de sonrisa gingival. La sonrisa gingival es un problema que se produce por enfermedades periodontales o puede ser hereditario. Esta enfermedad puede provocar el crecimiento excesivo de las encías, su hinchazón y sangramiento. Este tipo de inflamación es usualmente tratada con raspaje y curetaje. Si el problema es hereditario, la solución sería una combinación de tratamiento periodontal, es decir, una incisión en las encías y un tratamiento cosmético con luminaires, carillas o coronas. En la actualidad, se puede usar láser para la incisión de las encías. Este procedimiento es menos doloroso, hay un sangrado menor y la curación es mucho más rápida. Esta intervención le va a ayudar a revelar más sus dientes frontales ya que el tejido de las encías es extripado quirúrgicamente y mejora el aspecto de su sonrisa.